Tú escuchas a Lex, dale play. De mi amor tú eres la doña queridita, prenda de mi corazón queridita, prenda de mi corazón queridita. Quiero llenarte de flores queridita, quiero llenarte de flores queridita, y cantarte esta canción queridita. Dicen que robar es malo queridita, dicen que robar es malo queridita. Y es algo que yo no haría queridita, pero si un beso me diera queridita, pero si un beso me diera queridita, un ladrón yo no sería queridita, un ladrón yo no sería queridita. La sangre se me alborota queridita, la sangre se me alborota queridita. Y el corazón me palpita queridita, al verte bailando alegre queridita, dulce mujer trigueñita queridita. Toda la vida te quise queridita, toda la vida te quise queridita, con la más grande pasión queridita. Con la más grande pasión queridita, permite que en este día queridita, permite que en este día queridita, sea mío tu corazón queridita. Queridita, sea mío tu corazón queridita. Música 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 Si supiera que me quieres dejaría de beber, si supiera que me quieres dejaría de beber, buscaría ya trabajo y poderte mantener, buscaría ya trabajo y poderte mantener. Música 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 Y aquí estamos otra vez, los chauritos y el vato para mi gente del Ecuador. Música 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 Maldito papel, fueron doce chicos de mi gran dolor, maldito lapicero, maldito papel, fueron doce chicos de mi gran dolor. Música Para bailar y descansar, fue la primerísima del Ecuador. Vaya en la loma mi caseta, donde les veo con mucho amor, vaya en la loma mi caseta, donde les veo con mucho amor. Frente a mi casa tendré maíz, más atrasito pa' pase aquí, muchas gallinas poniendo están, para el gasoloto voy a ver. Música Para el pedido verás lo más, y las palabras de aprender, con don Bernardo vamos a gozar, para que bailes y descansar. Aunque yo ponga mía, será, y a mi casita to' alegrarás. Aunque yo ponga mía, será, y a mi casita to' alegrarás. Me da de sus payas, y me da por ahora. Mi dinero me daje, al maestro de maestros, y me da por ahora. Música Allá en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor. Allá en la loma mi caseta, donde te espero con mucho amor. Vaya en mi casa, sembré maíz, más atrasito pa' pase aquí, muchas gallinas poniendo están, para el gasoloto voy a ver. ¡Alegrando a todo el Ecuador! Para el pedido verás lo más, y las palabras de aprender, con don Bernardo van a gozar, para que bailes y descansar. Aunque yo ponga mía, será, y a mi casita to' alegrarás. Aunque yo ponga mía, será, y a mi casita to' alegrarás. ¡Plex! ¡Dale, Plex! Rosita Cajamarca Música Ay, cuando vengo, no más vengo, ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, sabrás para que vengo, ay, sabrás para que vengo, juyayay. Ay, hábate en mi corazón, ay, hábate en mi corazón. Ay, es lo único que tengo, ay, es lo único que tengo, juyayay. Ay, cuando llueve a chiquitita, ay, cuando llueve a chiquitita. Ay, todos me querían besar, ay, todos me querían besar, juyayay. Ahora que yo estoy grandecita, ahora que yo estoy grandecita. Ay, ni pidiendo quieren dar, ay, ni pidiendo quieren dar, juyayay. Ay, cuando vengo, no más vengo, ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, sabrás para que vengo, ay, sabrás para que vengo, juyayay. Ay, hábate en mi corazón, ay, hábate en mi corazón. Ay, es lo único que tengo, ay, es lo único que tengo, juyayay. Ay, cuando llueve a chiquitita, ay, cuando llueve a chiquitita, ay, cuando llueve a chiquitita. Ay, todos me querían besar, ay, todos me querían besar, juyayay. Ay, ahora que yo estoy grandecita, ahora que yo estoy grandecita. Ay, ni pidiendo quieren dar, ay, ni pidiendo quieren dar, juyayay. Ay, y sigan bailando, sigan gozando, con las manos arriba, eso, baila conmigo, goza, así. A la vida de mi vida, cuenta lo quisiera ver. A la vida de mi vida, cuenta lo quisiera ver. Y no verle padeciendo en brazos de otro querer. Y no verle padeciendo en brazos de otro querer. Báilalo, 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 gozalo, gozalo, gozalo. Báilalo, 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 gozalo, gozalo, gozalo. Báilalo, 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 b Proyecto Coraza Coraza Y apómanos un exquisito compadre Ingenier ¡Salud! ¡Échale, J.C! ¡Gracias! 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 Proyecto Coraza ¡Eso! Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo ¡Ex, ex, ex, eso! ¡Jajajá! 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 Para todos los zambiseños en el chico Javier y la banda de Zambisa Rosa Para todos los zambiseños en el chico Javier y la banda de Zambisa Rosa Música He venido a verte hoy, mi losita María No me deje plantado más, como el otro domingo Y si un chico de al lado ya, preferible que hablemos Luna llena, cintino, ay, mi losita María Y si un chico de al lado ya, preferible que hablemos Luna llena, cintino, ay, mi losita María Música Cuando estés tú conmigo Y a la casa solo no voy, sin mi rosa María Y a la prueba tendrás, mi amor Cuando estés tú conmigo Y a la casa solo no voy, sin mi rosa María Música Música Gritaré como un loco en suor Que tú eres mía En el destino pondré un corazón Con tu nombre y el mío Y a la prueba tendrás, mi amor Cuando estés tú conmigo Y a la casa solo no voy, sin mi rosa María Y a la prueba tendrás, mi amor Cuando estés tú conmigo Y a la casa solo no voy, sin mi rosa María Lo escuchas a Lex, dale play Música 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 Estimados amigos Ya llegué Y que se escuche el grito de combate Música 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 Para que siempre te puedes Música Música Taz, 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 taz Taz, 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 taz Rosa recumada Tu sonrisa tierna Luna se parece Alegras mis días Penas y alegrías Florcita rosada Rosa recumada Música Para todas las rositas Música Música Sábado Sábado Chayán Canta y huyadini Domingo Chayán Canta y huyadini Florcita criolla De mis pensamientos Buscar el camino Para alcanzarte Música Música Maestro Música Dale gelito Otra vez Sentimientos modos Eso es lo que tengo Florecita linda De mis pensamientos Carnaval Chayán Tupa y maillani Florecita linda De mis sentimientos Música Música Déjala, déjala Que vengan las plagas Soy tu jardinero Fiel y sincero Déjala, déjala Que vengan las plagas Soy tu jardinero Fiel y sincero Música Taz, taz, taz Otra vez, otra vez Sigue, sigue, sigue Es el éxito Música Así Será mi destino Partir Llora, lleno de dolor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Donde quiera que estés, amor Yo siempre te recuerdo Música Collar de lágrimas Dejo en tus manos Y en el pañuelito Conservalo 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 Mi bien Y en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Que a mi madre santa Le pido al cielo Me conceda siempre La bendición La bendición Música Y aderrando Que todos los ecuatorianos Volvamos siempre A nuestro terrumio patrio Música Oye, Rodrigo Buccelli Música ¡Gostavo! Música Para de bailar a la marillita Música De qué vale sufrir De qué vale llorar Cuando un amor se va Y si seré feliz Tu amor me haces solté No quiero más Tu amor Hay en mi corazón Recuerdos de un querer Que ya se fue Y murió Hay en mi corazón Recuerdos de un querer Que ya se fue Y murió No pienses en volver En vano tú vendrás Porque mi amor Se acabó No pienses en volver En vano tú vendrás Porque mi amor Se acabó Y se acabó Mi amor por ti Traicionera Y el sentimiento De Henry Abelardo Música De qué vale sufrir De qué vale llorar Cuando un amor se va Y si seré feliz Tu amor me haces sufrir No quiero más Tu amor Hay en mi corazón Recuerdos de un querer Que ya se fue Y murió Hay en mi corazón Recuerdos de un querer Que ya se fue Y murió No pienses en volver En vano tú vendrás Porque mi amor Se acabó No pienses en volver En vano tú vendrás Porque mi amor Se acabó Y hace rato Que tengo otro amor Por tu culpa Trencionera Con sentimientos Llega Llega Trencionera Trencionera Ando buscando un amor, para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor, para poderte decir Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar, te busco en las noches Te busco en mis días, que no te puedo encontrar Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Ando buscando un amor, para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor, para poderte decir Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Te busco en las noches, que busco en mis días Que no te puedo encontrar Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Y un saludo, para el maestro de maestros Don Jaime Toaza, escúchalo Y un saludo, para el maestro de maestro de maestro Y un saludo, para el maestro de maestro M siglo XV Mi quince llora, por culpa de tu amor Eso, para que lo bailen todos ustedes, que sigue la fiesta Y ahora se viene el Muki Muki Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 solo para ti Muki, 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 solo para ti ¡Y que viene la fiesta! ¡Una mochita, una mochita! ¡Una mochita! Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 solo para ti Muki, 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 solo para ti Loco, 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 loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Y estoy medio loco, solo por tu amor Y estoy medio loco, solo por tu amor Así Salte, 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 salte ¡G salte, salte, salte! ¡G salte, salte! Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Con mujer ajena yo me amanecí Con mujer ajena yo me amanecí La, 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 la La, 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 la Busqué para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar Eso amorcito pero dame una muchita Ya llena, ya llena, ya llena Y aquí estamos los diablumas Para el Ecuador y el mundo entero Con su ex cual diablocioso Y que se cuide las solteras Casadas, divorciadas Que llegó el día precioso Con su ritmo contagioso Es un ritmo contagioso Pa' bailar tan maravilloso Vengan todos a bailar Vengan todas a gozar Ronda siempre en las esquinas Tienda por a las vecinas Con todas quiere bailar A todas quiere gozar Diablo, ansioso, consentido Detengas el preferido Que Dios, tú le vas a hacer Y ahora, ¿qué quieres decir? Que vayan con sus maridos Sus novios y sus queridos Diablo, ansioso pa' bailar Diablo, ansioso pa' gozar Cuidado, muchachas El diablo anda suelto Le gustan las vacas Las gordas y las locas Y te invito a bailar Con los de ablumas Un saludo para el salsero Bienvenido Ibarra La Tacunda Sioble Pantoja Y toda la linda gente De San Gabriel Vamos a bailar Vamos a patear Sí, 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 sí Oye, Kike Todo es en vida Córtate bien Y no conmigo atreverás Fragi, suegro Que se quede en buenas manos Que me des permiso Yo quisiera Que me des permiso Yo quisiera Informalizar Un nuevo hogar Informalizar Y se prendió la fiesta Sí, señor Y yo quiero saber ¿Y qué quieres saber? Quiero saber ¿Pero qué? Quiero saber Dónde está la gente Que ya está paseando Con las palmas arriba Una oportunidad Te doy Si te llevas a mi hija Tú me la cuidas A ti te encargo De lo que pase Caso contrario Yo no respondo Te educaré No se preocupe, suegro Que yo la cuido Si hasta mis mozas Las he dejado Serio de dientes Mi mandarina Igual que usted Vamos a zapatear Sí, 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 sí Un saludo a todos los taxistas De mi lindo Ecuador ¿Y dónde está la gente Que le gusta la chicha? Mano arriba Suena, Requi Qué bueno está Va zapateando Va suscribiéndose Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero qué culpa tengo si se suben a mi carro Pero qué culpa tengo si se sientan a mi lado Sí, sí, sí Mujeres con lindas sonrisas Todas quieren subirse a mi taxi Mujeres con unos cuerpazos No saben cuánto se sufre Ay, me dicen Deja tocar el pito Me dicen Aunque sea un ratito Me dicen Llévame donde quieras Me dicen Tu novia no se entieras Me dicen Deja tocar el pito Me dicen Aunque sea un ratito Me dicen Llévame donde quieras Me dicen Tu novia no se entieras Sí, 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 sí Y un saludo a la familia Morales Y un saludo a la cooperativa 69 de mayo Recuerda Si tomas No manejes Tú escuchas Alex, dale play Peppa y agua pa' la seca Cuanto no hay pastilla En la ricoteca Peppa y agua pa' la seca Cuanto no hay pastilla En la ricoteca ¡Vamos! Está venido a la que, a mí me dicen Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.